Ah, pero Aarón es de Antonio, ¿no? Es un diminutivo de Antonio, ¿no? Yo qué sé. A ver, tú te llamas Antonio pero te dicen Aarón, ¿no? No, me llamo Aarón. Ah, más Aarón. ¿Pero tú qué? Aarón viene de varón, ¿eh? O de algo así, ¿era? Hombre, pues rima, rima, pero yo me llamo... No, no, pero es que a la rima se las cuentas a tu prima, tío. Pero que mi nombre es Aarón, ya está. Ah, Majarón. Aarón, no, Majarón. ¡Aurón! ¡Aarón! Hostia, tú eres, tú eres Auronplay, ¿eh? Tío, no me traeré, venga. Que tú eres Auronplay. Pero, que tengo ocho años, tontito. Ah, vale, ¿qué te van a regalar para la comunión? No, es que no he querido hacer comunión. Ah, vale, vale. Eres muy malo. Eres muy malote, ¿no? ¿Te reías del cura? No. Como que, que no me gusta el catecismo, no me gusta. Ah. Tú, tío, yo soy hacker. Tengo, esta cuenta me la he hecho porque la otra, ya estoy aburrido de ser hacker. ¿Quieres que te ponga hacks en tu cuenta te puede hacer invisibilito? No, 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 no. No, por favor, no. Joder. Que ya te lo estaba poniendo, ahora hay que hacerlo o te banean, ¿sabes? Como se queda a medias. Vale, vale, vale. Vale. Lo hacemos en... Yo, como me estoy trolleando, es que... Que no es un trolleo, en serio, te lo juro. Son unos comandos en inglés, que no es unos comandos trolls, como... Soy retrasado y cosas de esas, no, ¿eh? En serio. Que yo ya sé cómo es retrasado en... En... Al revés. Yo soy... Odo Sartre. No sé cómo. ¿Cómo eres? Si tú dices yo soy Odo Sartre, al revés es yo soy retrasado. Mira, ¿ves? Esta D es de diamante. Esta D es de diamante. Lo que vamos a hacer ahora es que te den los subfusiles de diamante. Dispara aquí y di... Subfusiles Diamond. Así. Joder. Disparando dentro de la D diciendo sub. Subfus. Así. Venga, dile. Subfusiles Diamond. Vale. Perfecto. Como un metro les te mato. No, no. Mira. Verás. Tenemos que ir buscando las Ds del mapa. ¿Ves? Aquí hay otra. Aquí tienes que decir fusiles Diamond. Fusiles Diamond. Y aquí... No, ahí no estaba, eh. Está aquí, arriba, arriba, arriba. Es que me ponía que estaba por aquí. Ahí arriba, ven. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, vale. Y aquí... ¿Dónde estás? Fusiles de precisión Diamond. Pero... Ahí. Sí, en la D. Disparando a la D. Porque es Daya... La D es de diamante. Digo, su fusil... No, 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 no. ¿No? Es fusiles de asalto. Fusiles de asalto Diamond. Vale, perfecto. Ahora... Pero es que confío en... No, tú eres... Que no, te lo juro. Tú eres troll que... Tú eres troll que... Tú eres troll. A mí no me engañas. Que no, que no soy troll. Mira, te lo juro. Que si fuera troll... No te haría este tipo de troleos. Porque para qué quiero yo ser un troll... Subiendo a un tío... Disparando a una letra. D. Diciendo eso. Que no tienen ni gracia. Pues como los troleos. No, porque los troleos dicen... Soy retrasado. ¿Te crees que no veo troleos, eh? Pero mira. Mira, te lo juro... Que no soy troll. En serio. Ahora tienes que... Hombre, no. ¿Y por qué en tu nombre pone... El troller? A ver. Como el troll. No, troll no. Es troller. Te lo... Mira, te lo juro. Por Willyrex. Que mira, soy super fanboy de Willyrex. Ya en serio. Te lo puedo jurar por él. Que esto no es un troleo. Si fuera un troleo... No te haría este tipo de cosas. Aparte, tú sabes lo que es un troleo... Y no picas en un troll. Ya lo sé, porque veo vídeos de Vegetta... El rubio... ¿De quién? ¿De Vegetta? Sí. Ah, y Vegetta. Y Vegetta no trolea, casi. Que Vegetta no trolea. Ya, no, no, no. Mira, dispara aquí. Ya, ya lo sé. ¿Quieres que te haga eso? Que no hemos quedado a medias. Te pueden banear, eh. Vale, eh, ¿qué digo? Mmm, Diamond. Ya, Diamond es para confirmar. Aquí en el otro, ya. Diamond. Y aquí la de dentro. Y aquí igual, Diamond. Diamond. Vale. Ahora vente, vente. Ahora, ¿te acuerdas que aquí... Aquí mira, ahora te tienes que poner... Aquí y dispara otra vez. De nuevo y confirma en esta. Pero aquí. Yo digo Diamond. ¿Qué? ¿Qué? No, tío. Ven aquí. No, ¿y por qué me has matado? Que no te he matado. Ven aquí. No, no, como me mata este baneo. Vale, va. Pero ¿dónde? No, no, no. En serio. Te voy a banear ya. Espérate. Voy a apuntar por aquí. Te vas a quedar ya sin play. Ya te lo juro. Me estás vacilando, ¿eh? Porfa, no. No, porfa, porfa, porfa. Hago todo lo que tú digas. Hago todo... Soy retrasado. Soy retrasado. No, no, no. Yo te estoy baneando ya. No, por favor. Te vas a quedar ya... No te va a servir ni otra cuenta. Vas a tener que tirar la play y comprarte otra. Te va... ¿Por qué, por favor? Te podría... Que tengo ocho años. Te podría haber servido... Hacer la comunión para... Ganar dinerillo para otra play. Tío, por favor. Tengo ocho años. Yo soy hacker y tengo nueve. Estoy llorando, ¿eh? Sí, los cojones. Tío, que estoy llorando, ¿eh? Pero yo te voy a banear. A mí me da igual, ¿eh? Que estoy llorando. Pues te voy a banear igualmente. A mí me da igual. Pero dime la razón por qué. Porque te crees que soy un troll y soy un hacker a nivel de la NASA internacional. Pero eres troll, tío. Que eres el más bueno del mundo. Tío, eres muy pelota, ¿eh? Tío, no, por favor. A ver... Joder, que estoy llorando. Tío, pero es que... Es que, tío, es que... Hago todo lo que tú digas. Tienes que coger... Tienes que coger un mecher y quemar el cable de la play. Y te vas a quedar de todas formas sin play. Pero si no se habría tomado la casa. No. No, porque yo te la puedo echar a arder desde aquí con un programa. ¿Te la he hecho a arder? No, por favor, tío. Hago lo que tú... Pon el cortafuegos. Mira, vete al ordenador y pones el cortafuegos. Pues estás a tiempo de que no te banees. Tienes que coger el ordenador, el antivirus y activar el cortafuegos. Si no... Si no se te prende. ¿Qué es el cortafuegos? Cortafuegos no. Cortafuegos. Bueno, yo voy a empezar a... Yo voy a proceder a banear, ¿eh? Que yo por el ordenador, tío. Que yo... ¡Hostia, tío! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!